Las nuevas tecnologías en el campo de la medicina van a propiciar en los próximos años interesantes cambios en la manera de entender la relación entre médico y paciente. En la actualidad son muchas las voces que piden una mayor y más personalizada atención hacia los enfermos, pero el modelo de sanidad pública de nuestro país y de su entorno ya se encuentra al límite de su capacidad. Por eso los investigadores y quienes desarrollan sistemas vinculados a la gestión de la salud buscan nuevas aplicaciones para optimizar la capacidad asistencial de los centros sanitarios. La Fundación para la Investigación del Hospital La Fe y el Instituto Ítaca, especializado en aplicaciones tecnológicas de la comunicación, han firmado un convenio que va a permitir mejorar la asistencia sanitaria mediante el uso de la medicina a distancia. Básicamente lo que se pretende es de alguna forma tener la opción de monitorizar a los pacientes y algunas de las variables que puedan servir de ayuda para la toma de decisiones médicas en su cuidado. Estamos pensando fundamentalmente en pacientes crónicos en los cuales la tendencia actual es que de alguna forma estén en sus casas, es decir, estén, llamémosle así, hospitalizados en sus casas, pero que esto no signifique un menor control por parte de la institución sanitaria, un menor seguimiento. Antes bien al contrario, de disponer de nuevas tecnologías que nos permitan de una u otra manera estar muy encima de él, casi minuto a minuto de cuál es su propia evolución. El seguimiento de los pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca es el principal objetivo del proyecto en su fase inicial. Pero en el horizonte hay toda una serie de patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades degenerativas de índole neuronal y los estadios terminales de enfermos con cáncer, que pueden ser igualmente controlados desde el domicilio del paciente. Por una parte, lo que nosotros hemos hecho para hacer la vida más sencilla, más fácil en lo que se refiere al cuidado de su salud, de personas que están en su casa y tienen una determinada dolencia. En este caso, enfermos crónicos, que es lo que nosotros abordamos en este proyecto. A través de los sensores, es decir, los sensores y los sistemas de comunicación de la información que da esos sensores con el hospital. Es decir, debe ser muy fácil de usar, debe ser tremendamente amigable y debe ser atractivo y que den ganas de usar porque esto me sirve a mí. Tengo la percepción de que esto es bueno para mí y por lo tanto lo utilizo. Otro concepto importante en el desarrollo de esta tecnología es el denominado factor inteligencia. está asociado a la capacidad de interpretación y gestión de la información que provendrá de los miles y miles de pacientes integrados en el sistema, de forma que puedan ser atendidos eficientemente, detectando las situaciones de riesgo potencial e informando al especialista que corresponda. Se puede tener la percepción de que el sistema dará más trabajo a los médicos. Vamos a ver, cuando a uno le están monitorizando en la UCI, por citar algo, el médico no está mirando todo el rato. Hay un sistema que decide y en un momento determinado da una señal acústica para que en ese momento la enfermera o el médico acude. Imaginemos una situación de este estilo. Hay una transmisión de datos de esta índole y en un momento determinado se separa de la pauta de comportamiento normal, transmite los datos momentáneos o el resumen del día. Es decir, en ciertas patologías no hace falta que esté transmitiendo minuto a minuto la información, pero sí la evolución de un cierto número de horas. Y cuando eso de alguna forma se separa de lo que esperas que es el comportamiento normal, saltará una alarma, alarma que avisará al médico. El médico lo podrá recibir en su palm, podrá recibirlo en su móvil y dirá, tiene usted un paciente donde ha hecho un episodio de crisis o tres episodios de crisis en las últimas horas de esta naturaleza. Esto permitirá que el paciente pueda ser requerido por el médico antes incluso de ser consciente que ha padecido una crisis. El sistema tiene la capacidad de recoger las mediciones y disparar las alarmas. Pero el médico es quien ejerce el control final. Todas las medidas que ha transmitido un paciente cuando llegan al sistema, el sistema tiene una serie de módulos configurados para cada paciente que detectan, dependiendo de sus preferencias, es decir, si es un hipertenso no debe de saltar una alarma cuando la tensión es alta, sino cuando es mucho más alta de lo habitual en él. Entonces el sistema tiene una serie de módulos configurados que van a marcar esas medidas como potencialmente peligrosas o fuera de lo normal. El médico tiene una pantalla desde donde puede ver todas las medidas que llegan, resaltando aquellas que son potencialmente dadas como una alarma y puede examinarlas, comprobarlas, ver la historia clínica de todo el paciente, contrastar con sus pruebas anteriores y así discriminar si es una alerta real, tiene que ir a casa del paciente o tiene que pedirle que venga o simplemente es una pequeña anomalía en su vida normal diaria, evitando que el paciente tenga que venir. Las comunicaciones vía teléfono son las que mantendrán este nexo de unión entre el médico y el paciente. Todavía hemos de descubrir las nuevas posibilidades que nos ofrece este frívolo aparato. No todos son SMS y tono politono. Tampoco esta será la única forma no presencial de estar en contacto con el médico. Habrá otras posibilidades interactivas de efectuar consulta o estar monitorizado, incluso desde nuestro cómodo salón. El sistema de comunicación que estamos adoptando en este momento, porque tenemos la tecnología muy madura, es la de la telefonía móvil. Estamos utilizando un dispositivo que es un teléfono, debe ser necesariamente un teléfono de gama alta, porque tiene unas enormes capacidades computacionales y de comunicación. Estamos utilizando un dispositivo que la persona usa a diario para sus comunicaciones personales. Hay otros dispositivos con los cuales en el futuro también vamos a incorporar, porque ya tenemos hechas experiencias. Por ejemplo, la televisión. Si el televisor es otro elemento de la casa al cual la persona está habituada a utilizar, sea cual fuera su edad, y en el cual lo que va a incorporar ahora con las posibilidades que nos da la televisión digital terrestre, va a incorporar la capacidad interactiva con la persona. Y eso a su vez nos permitirá a nosotros que ese sea el instrumento de comunicación. Estos sistemas encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente también pueden despejar de piedras el difícil camino de la sanidad pública. Esto requiere que se consoliden y perfeccionen las nuevas tecnologías y requiere también del esfuerzo común. Pero sobre todo es necesario un cambio de percepción. Hay un problema que es la sostenibilidad del sistema. Y una parte de la sostenibilidad del sistema está ligada al hecho de que si todos los ingresos o los reingresos o las llegadas urgencias son o no son necesarias. Un sistema que te ayude de alguna forma a evitar que aquello que no es necesario ocurra, pues yo creo que nos ayudará a todos. Es decir, todos sabemos que están las urgencias muy sobrecargadas y no en todos los casos justificada la situación que se plantea. Por lo tanto, un sistema que de alguna forma por esa monitorización ayude a tomar decisiones, pues en un caso será para aquellos que no siendo grave la situación o realmente siendo un episodio transitorio. Yo creo que es importante que el enfermo tenga la percepción de que no está solo, de que eso que le está ocurriendo hay alguien que lo está viendo y analizando y le está diciendo vengase o no vengase. Yo creo que eso sería lo importante. Y de alguna forma, en gran medida, pues reduciremos, tengo la impresión o al menos la convicción de que ese número de reingresos no necesarios, no clínicamente necesarios, que sobrecargan al sistema, que cuestan, que de alguna forma le traen recursos, tiempo de los profesionales, de las enfermeras, de los que tienen que tener ese enfermo, puedan dedicarse a casos o a pacientes que realmente lo requieren porque sí su estado es mucho más importante y preocupante. En realidad no son grandes y sofisticados aparatos médicos. Son simples aplicaciones para el cuidado y la comodidad del enfermo. La idea de que uno se sienta bien en casa igual de bien atendido y vigilado que en el hospital es el gran argumento de esta historia.